¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos. Es un placer estar con ustedes. Gracias por seguir pensando que tiene sentido el periodismo que hacemos. Saludos para todos los públicos, para nuestra gente de las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, que desde temprano, bueno hay algunos que han cogido, han tomado vacaciones en estos días, todavía no han regresado del final de año, pero la mayoría del público fiel que siempre está con nosotros, muchas gracias por su compañía y gracias también a nuestra gente de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá, en las islas del Caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana. Muchísimas gracias a todos ustedes, al público local, a la gente que nos ve a través de la televisión aquí. Es un verdadero placer para mí poder compartir una nueva entrega de este programa. Bueno, comienzo con el, con ese titular. Ustedes saben que la gente que está presa por, por ladrones, los que desfalcaron a este país, ellos quieren que, bueno, se sienten incómodos, presos. Bueno, el señor, hermano de Danilo Medina, don Alexis Medina, dice que, ah, que solo le dan unos minutos para él salir al patio y que él está solo en una cárcel. Bueno, amigo, usted no pensaba eso cuando cuando andaba echándose el mundo encima. Usted lo único que pensaba era en robarse todo lo que no era suyo. Como dijo su propio hermano, después no diga, no diga que es político, no diga, no, 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 porque cuando usted estaba cogiéndose lo ajeno, usted no estaba pensando en eso. El otro, el señor Fernando Rosa, que, ah, que está enfermo. Bueno, pero cuando usted estaba ahí haciendo corrupción en el Fomperio, usted estaba sano, usted no, no estaba enfermo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha habido una solicitud de ellos, una apelación. Ellos fueron a la corte tratando de que la corte les cambiara, la medida de coerción que le dio el juez José Alejandro Vargas, porque no quieren estar presos, quieren estar libres. Entonces, bueno, la corte consideró que la sentencia del juez Vargas fue una sentencia correcta y que los presupuestos por los cuales se les dio esa medida de coerción, la prisión preventiva, son válidos y que deben seguir presos. Así que eso pasó, duró 11 horas, esa audiencia terminó prácticamente a la medianoche del miércoles, es decir, ya casi jueves, y la corte decidió que sigan presos. Eso es una buena noticia. Y la mejor noticia será cuando le canten 20 años y cuando les quiten todo lo que se robaron, todo lo que cogieron que no les tocaba. Entonces, quiero compartir con ustedes lo que dijo el abogado del señor Luis Minier, que es el defensor de Fernando Rosa, cuando se dictó, cuando la corte tomó la decisión de que sigan presos. Vamos a ver lo que él dice. Cuando la notifiquen íntegra, para leerla, a ver la decisión que vamos a tomar. ¿Los se regresan a Najayo entonces? Totalmente. ¿Se mantiene la visión preventiva? Sí, sí, todos. Se mantuvo la sentencia del juez Vargas. ¿Los argumentos que tuvo el tribunal para ratificar? No, ellos dicen que está bien motivada la sentencia. Entonces, aunque uno no comparte ese criterio, pero hay que respetarlo. ¿Cuál será el próximo paso? Bueno, cuando tengamos la sentencia íntegra y la estudiemos, sabremos si vamos a la Suprema o pedir una revisión después del primer grado. Como el que no quiere las cosas, como se dice aquí, él dijo, bueno, cuando nos entreguen la sentencia completa, entonces nosotros vamos a valorar si recurrimos a la Suprema Corte de Justicia. Eso puede pasar como desapercibido así, a que decidimos si recurrimos a la Suprema Corte de Justicia. Pero, ustedes saben, ¿quién está presidiendo la Suprema? Ustedes saben, esa es su aspiración, llevar hasta la Suprema ese caso para que en la Suprema le cambie la medida de coerción. ¿Por qué? Porque ellos piensan que no es verdad que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el señor Luis Henry Molina, va a dejar preso al hermanito de Daniel. Eso es lo que ellos van a hacer. Inmediatamente, ellos tengan la sentencia de la Corte en sus manos, posiblemente van a iniciar el proceso para llevar a la Suprema, con la aspiración de que Luis Henry Molina y los demás jueces de Danilo, de la Suprema, le suelten al hermano. De todas maneras, vamos a ver lo que va a ocurrir. Por el momento, es muy bueno que la gente que se roba el dinero del pueblo, que esté presa, que esté presa. Y el mensaje no es solo para ellos, es para los que están en el gobierno, los que creen que van a venir a hacer lo mismo y que nada va a pasar, que hay muchos así. Había gente preparándose para venir a hacer lo mismo, para venir a robar. Entonces, ese es el mensaje. El que roba. El que se roba el dinero público preso y se le quita lo que se robó. Ayer, los católicos conmemoraban o celebraban el Día de la Virgen de la Altagracia. Hubo por lo menos dos mensajes de dos obispos que yo quiero compartir con ustedes a propósito de los ladrones que van a seguir presos. La gente del grupo Antipulpo o Los Pulpos. Miren ese titular del obispo Castro, Castro Marte, el obispo de Higüey, que él llama a la población a que apoye las iniciativas de el gobierno, básicamente del presidente de la república contra la corrupción. Apoyemos la decisión valiente de las nuevas autoridades que se han pronunciado contra la corrupción, contra esa lacra que está destruyendo a la sociedad de la República Dominicana. Así concluyó el obispo de la diócesis de Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte, en su sermón en la vigilia virtual desde la Basílica en honor a la Virgen de la Altagracia. Castro Marte dijo que la corrupción es un acto pecaminoso que mantiene un gran sector de la población en la miseria. Tenemos que levantar la moral y la dignidad de nuestro pueblo, dijo Castro Marte, y la lucha contra la corrupción es un método de levantar la moral. Pero ayer no solamente habló sobre eso, el obispo Castro Marte también habló, mírenlo ahí, el obispo Freddy Bretón, Monseñor Freddy Bretón, que es el presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano, y al obispo de la arquidiócesis de Santiago, quien pidió como regalo a la Virgen de la Altagracia, ¿verdad? Que le dé al pueblo dominicano la libertad de la corrupción. Hay gente que los ponen en un lugar y lo que piensan es en adueñarse de lo ajeno. por eso decimos que no se sabe cuál es peor pandemia, si el coronavirus o la corrupción, dijo el alzobispo de Santiago, y añadió que República Dominicana vive dos pandemias, dos pandemias estamos viviendo, la del COVID y la del robo de fondos del pueblo. Así habló el arzobispo de Santiago. Y bueno, él no lo iba a decir, pero yo sí se lo puedo decir y espero que ustedes que están viendo este programa también lo digan. Los ladrones que sigan en la cárcel, eso es lo que merecen. vamos a una pausa muy breve y regresamos porque hay mucho contenido y muy buen contenido. ¡Gracias!